Oremos, mi buen Jesús, gracias por vigilar mi sueño, por restaurar mis fuerzas y despertarme hoy con alegría para iniciar una nueva jornada. Hoy me presento ante ti, Señor, para agradecerte todos los dones y carismas que me has regalado para poder servir a mis hermanos. Te agradezco la confianza que has puesto en mí para realizar diferentes tareas. Señor, ayúdame a expandir tu reino en medio de tanta dificultad, de tanta falta de fe, de tantas situaciones difíciles. Entonces, concédeme la gracia de estar siempre atento a las necesidades de los que me rodean. Señor, que no desperdicie las capacidades que he recibido de tu infinita misericordia. Te pido, Señor, que me des disponibilidad para estar siempre pendiente de la misión y de las tareas que me encomiendas para cada día. Hoy, mi Señor Jesús, quiero pedirte que me indundes de tu luz y así poder estar siempre dispuesto a hacer el bien, sin esperar aplausos, sin esperar nada a cambio. Señor, también quiero pedirte que me des la fuerza para dar lo mejor de mí a los demás. Amado Señor, en tus manos y en tu divino corazón, te encomiendo los seres que yo amo, mi familia, mis amigos. Amigos, Señor, bendícenos, regálanos un poquito de la gracia infinita de tu amor para que podamos resistir y poder transitar estos momentos tan difíciles, de dificultades varias en la humanidad. Señor, yo te amo, yo te necesito, ven pronto Jesús y no tardes, así sea.